El debate en el Senado ha dejado muy claro qué dos opciones hay para presidir España y para liderar el gobierno. Pedro Sánchez trata de hacer de la gestión su mejor cartel, está pendiente de los sectores más desfavorecidos y no cae en el triunfalismo. Y en el otro lado tenemos a Fijo que quiere hacer de la censura su trampolín hacia la Moncloa. Los grandes acuerdos parecen no interesar pero deberían interesar. Creo que hay una tentación por parte de los partidos en el regate corto, en el corto plazo, en el desgaste, en el ataque al contrario. Pero creo que la sociedad está, quiero pensarlo, más avanzada y valora los acuerdos y valora la transversalidad. Creo que el consenso no debe subestimarse. Los medios de comunicación contamos la realidad pero los medios de comunicación son también actores y actores políticos y algunos se comportan como tales sin tapujos tratando de suplantar a veces a los políticos, de inspirarlos o de servir como apoyo a partidos políticos y líderes concretos. Yo creo que esto es un error de algunos partidos políticos. Hemos visto cómo medios de comunicación se han hecho eco sin ningún tapujo, sin ningún remordimiento de falsedades. No hay dos versiones de la verdad. Está la verdad, los hechos contrastados y la honestidad. Nuestra Constitución, en su artículo 1.2, dice que la soberanía recae en el pueblo español, reside en el pueblo español. También el poder judicial emana de la ciudadanía. Esto es inaudito. Esto es una rebelión ante la ley por parte de un partido político que se declara constitucionalista pero que no acata la Constitución y las leyes más importantes del Estado. Y es inaudito que parte de ese gobierno de los jueces decida no cumplir la ley. El poder, la cúpula del poder judicial, el gobierno de los jueces, en este momento no emana de la soberanía popular y del pueblo español conforme a los mecanismos y a los plazos que estipula la propia ley. Se ve cada día. El Partido Socialista está despertando y no quiere dar las elecciones por perdidas ante las encuestas, ante algunos medios de comunicación que dicen que Feijó poco menos que va a llegar como el Mesías en cuanto se convoquen las elecciones. Cuando Pedro Sánchez dice que va por todas es porque es que va por todas. Feijóo yo creo que es un líder con hechuras mucho mejores que las de Pablo Casado. Es muy hábil y además sabe jugar a varias bandas. Alberto Núñez Feijóo está explotando yo creo que con cierto éxito pues la imagen que ya tenía de un líder serio, adulto, experimentado. Dicho esto, de aquí a las elecciones falta mucho y a Pablo Casado lo daban presidente de las encuestas una semana antes de cargárselo desde dentro. Sus propios compañeros de partido Feijóo el primero. Yolanda Díaz está proyectando desde mi punto de vista una imagen correcta de escucha de ciudadanos, de escucha de diferentes sectores de la sociedad, de recorrido por toda la geografía española. Tiene la asignatura pendiente de organizar su maquinaria electoral y hacer compatibles todos los intereses de un mismo espacio que ahora no están muy bien avenidos. ¿Dónde está Vox? ¿Cuánto duran las vacaciones de Santiago Abascal? Creo que Vox está recalibrando su lugar y puede haber empezado pues un declive que no sabemos dónde lo va a llevar. Creo que no hay que subestimar a Vox a pesar de que en este momento pues ha perdido foco quizás para reorganizarse, repensar su estrategia y probablemente para disfrutar de un largo verano. ¿Cuál es aquí el reto? No plantear el debate como crisis económica sí o no y si hay crisis económica pues el gobierno pierde sino quién está más capacitado para hacer frente a esa crisis económica. Si el debate electoral es quién tiene las mejores ideas alternativas propuestas para que esta crisis nos afecte lo menos posible y afecte poco o lo menos posible a los más desfavorecidos ahí va a haber debate, ahí va a haber pelea y ahí va a haber batalla. Yo creo que hay algo que tenemos que tener muy claro y es que no hay sacrificios por la lucha contra el cambio climático. Son inversiones, son mejoras, son garantía de futuro. Yo soy optimista porque creo que hay una generación de españolas y españoles, los más jóvenes, mucho más concienciados que sus padres y sus abuelos por cuestiones climáticas.